Al debatir por la playera de Genaro Villamil que mostraba un meme con la Santa Muerte, la narco senadora Lili Tellez, del Narco Partido Acción Nacional, destacó delirante por su demencia, la importancia de que todos los mexicanos supieran que el presidente Obrador dizque defendió a la Santa Muerte en su mañanera, calificándola como santa, lo cual consideró incorrecto y diabólico. La ridícula exigió al presidente López Obrador que respetara el Estado laico y dejara de enaltecer símbolos diabólicos, ya que es una ofensa para los cristianos de México, advirtió alucinada sobre la peligrosidad de las declaraciones de una candidata en Guaymas, Sonora, quien dizque convocó a unirse con Satanás para derrotar a la oposición, pidió sin autoridad moral al presidente que dejara de justificar a la Santa Muerte asociada con asesinos y a los candidatos de Morena que dejaran de mencionar a Satanás, reiterando que es una falta de respeto para los cristianos, concluyó su ridículo reality show. Tras oír la sarta de sandeces de la dopada meretriz, la senadora Antares Vázquez de Morena criticó contundentemente lo que consideró como un show de la derecha, comparándolo con los tiempos de la Santa Inquisición. Señaló que la derecha utilizaba memes de redes sociales para crear doctrinas y destacó la hipocresía y mojigatería de sus oponentes. Defendió al presidente AMLO, mencionando que él simplemente respetaba la libertad de cultos y que cada quien podía creer en lo que quisiera. Resaltó la contradicción de la derecha al hablar de un culto religioso mientras ignoraban cuestiones políticas como el cártel inmobiliario. En respuesta a una pregunta de un compañero de bancada, exhibió a la narco senadora Lili Tellez, señalando la hipocresía de los legisladores conservadores que predicaban el cristianismo mientras sus gobernadores eran acusados de violencia electoral. Criticó que estos mismos legisladores se opusieran a las políticas sociales de la 4T que buscan el bienestar de los más humildes, y Tajante concluyó llamándolos hipócritas, señalando ejemplos de violencia y criminalización en estados gobernados por el narcopartido Acción Nacional. Veamos enseguida cómo la demente Lili Tellez recibe un cerradón de hocico por parte de la valiente Antares por acusar a Claudia y a AMLO de satánicos, como le manda a su padrote el narcoampón Claudio X. González. A todos los mexicanos es muy importante que sepan que el presidente López Obrador defendió a la santa muerte en su mañanera. Dijo que la santa muerte es santa, y no es santa la santa muerte, es diabólica. Yo le exijo al presidente López Obrador que respete el Estado laico, que deje de enaltecer a los símbolos diabólicos, porque es una falta de respeto y una ofensa para todos los cristianos de México. Tampoco hagan caso, porque es sumamente peligroso y delicado, lo que dijo la candidata en Gualma Sonora, convocó a todos a que se unan con Satanás para derrotar a la oposición. Ahí están sus palabras. Pido al presidente que deje de presentar y justificar a un símbolo de asesinos, a la santa muerte que es del demonio y que la adoran los asesinos. Pido a los candidatos de Morena que dejen de hablar de que se unan a Satanás. Y reitero que es una falta de respeto para todos los que somos cristianos y que aborrecemos al demonio. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Al pueblo de México, vean además el show, ahora resulta que volvimos a los tiempos de la Santa Inquisición. ¿Cómo ven? Porque ahora resulta que no solo mienten como siempre, acostumbra la derecha hipócrita, sino que utilizan un meme, un meme y del meme hacen una doctrina. ¿Cómo ven? Pegan su meme que dice hashtag, circula en redes. Y con eso ya hacen toda una doctrina. Y hay una señora, fíjense, vino una señora aquí a esta tribuna, una señora que se sentó en una niña muerta, que lucró con la muerte de esa niña durante meses, en su carrera, sustentó buena parte de su carrera en sentarse en una niña muerta. Viene a decir aquí que el presidente dijo que se unan a los ritos satánicos. ¿Dónde dijo eso? Pero no dice dónde. Miren, aquí hay una hipocresía y mojigatería porque además sacan un video de religiosos diciendo, apelan al Estado laico. A ver, el presidente dijo en la mañanera que él respetaba la libertad de cultos y que cada quien crea en lo que quiere creer. Aquí hay personas que pueden ser... Antárez, permítame. ¿Con qué objeto, senadora Tellez? La anoto al final. Continúe, senadora Antárez. Vienen a hablar aquí de un culto. Y ellos dicen que todo el mundo tenemos que creer y pensar como ellos quieren. En cambio, nosotros creemos en la libertad de culto. Hay personas que creen en una religión. Hay quienes no. Hay quienes son libres pensadores. Y eso es lo normal y lo que está amparado en la constitución política de nuestro país. Ellos hipócritamente hablan de un culto religioso. Pero qué tal los cultos políticos, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una doctrina también de otro meme que dice, un verdadero panista nunca habla del cártel inmobiliario. Permítame, senadora Antárez. ¿Con qué objeto, senador Olguín? Formularle una pregunta a la oradora, presidenta. Permítame. ¿Acepta la pregunta del senador Olguín? Sí, sí, senadora. Un minuto para la pregunta y dos para la respuesta. Ok, van a ser dos preguntas. Primero, preguntarle qué opina usted, senadora, de que por un lado pregonen el pensamiento cristiano, supuestamente los legisladores conservadores y por otro los gobernadores de su partido estén ejerciendo violencia en sus estados, interviniendo burdamente en el proceso electoral, intimidando a nuestros candidatos y violando la ley electoral. Y por otra parte, si no le parece una incongruencia, que por un lado se digan muy cristianos y por otro se opongan a las políticas sociales, a los programas de la 4T que plantean el apoyo al prójimo, la distribución de la riqueza y el poder de procurar el bienestar de los más humildes. Pues es pura hipocresía. Sabemos que son hipócritas. Esa es la verdadera doctrina de la derecha. Son hipócritas. Efectivamente, yo vivo en Guanajuato, el estado más ensangrentado de este país. ¿Quién gobierna desde hace más de 30 años? Acción Nacional. Ah, y además se la pasan criminalizando las víctimas. Lo mismo que hacen en Chihuahua, lo mismo que hacen en Aguascalientes, lo mismo que hacen en todas partes los panistas. Entonces, la ventaja es que ya sepan, ya sepan. ¿Es cuánto, Presidenta? La adora. Con su veaña, Presidenta. Pues voy a hacer un esfuerzo para replicar porque me parece irrisorio. O sea que espero que se trate de política ficción, como lo decía su líder, Carlos Salinas de Gortari. Miren nada más qué show tan vergonzoso vienen a presentar aquí a esta honorable asamblea. Pero, pues la verdad es que los tenemos ya desquiciados completamente con la gran ventaja electoral que les llevamos. Pudiera ser entendible, porque estamos hablando de 30 puntos de diferencia, según las últimas encuestas. Pero miren nada más en qué han caído. O sea, fuera de toda consideración racional, planteamiento serio, están fuera de sí. Pero qué buenas exhibidas están dando ante el pueblo de México, que indudablemente pues va a juzgarlos fuera razón, fuera de quicio, o locos. Entonces, qué lamentable que con este tipo de desfachateces, pues lejos de avanzar o de afectar a nuestro movimiento, se van hundiendo más. Entonces, recomendarles en buena lid, de buena fe, pues que en lugar de hacer este ridículo, mejor cambio de discurso, de estrategia, de coordinador y de candidata. Porque es la única fórmula para que puedan tener una alternativa. Y también decirles que se las dan de muy cristianos, de la Santa Inquisición, pero son falsos cristianos. Porque están en contra del amor al prójimo. Y están en contra de la distribución, de la riqueza que ha promovido a través de las políticas públicas de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador. Permítame un momento, senador. ¿Con qué objeto, senadora Nancy Sánchez? Sonido. Una pregunta al senador, señor. ¿Acepta el orador una pregunta de la senadora Sánchez? Sí, presidente. Un minuto para hacer la pregunta y dos para contestar. ¿Usted, que es del norte de Chihuahua, quiero que nos platique de la verdadera mezquindad del PAN en su estado? ¿Puede hacerlo? Sí, claro. Por eso digo que son falsos cristianos y tratan de engañar a la gente. Porque, miren, apenas recientemente acaba de allanar la gobernadora panista de Chihuahua el domicilio del compañero Cruz Pérez Cuellar, senador con licencia, presidente municipal de Ciudad Juárez, interviniendo de manera burda, mezquina, en el proceso electoral. ¿Y por qué hizo este allanamiento? Con toda la fuerza de la policía, de los agentes, de la Fiscalía Anticorrupción, en un operativo aparatoso, armados hasta los dientes, para ir a desalojar a los hijos menores de edad y a la esposa de nuestro compañero Cruz Pérez Cuellar. Eso acaba de hacer la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien le exigimos que saque las manos del proceso electoral y que juegue limpio. ¿Eso es practicar los valores cristianos? Ese es el mejor ejemplo de la doble moral que caracteriza a los conservadores de este país y que es lamentable que caigan en estos niveles de cinismo, pero repito que los exhiben como lo que son ante el pueblo de México, que obviamente por su grado de politización se carcajea ante este tipo de shows que vienen aquí a orquestar, faltando el respeto, por cierto, a esta honorable asamblea. Gracias, senador. Si ha concluido su respuesta, también ha concluido su tiempo de participación. Muchas gracias.